Amigos, ¿cómo están? Vamos a echarnos unas canciones para los amigos que están en casa para no perder la costumbre ya extrañamos el escenario esperemos que pase muy rápido todo esto y volvamos otra vez a esos escenarios a estar con ustedes ahí teniéndolos de cerca de frente vamos a arrancar con la primera canción que nos han pedido mucho y esto se llama así más o menos Atado a ti Con el tiempo fue este amor creciendo muy dentro de mí para volver a ti Contigo mujer apoyándome como un amigo siempre, siempre bien y hoy quiero volver y hoy quiero volver Contigo mujer, apoyándome como un amigo siempre, siempre bien Y hoy que voy a ser, tengo que volver Porque hoy me acordé de ti, y de tantas cosas lindas que me has traído Y tuve ganas, tuve ganas de volver a estar contigo Y nunca más separarte de tu lado Ahora mismo partiré hacia tu lado, este viaje ya empezó Mis problemas al viento los echaré Regreso a ti sin duda, y ya nunca te dejaré Atado a ti, que torpeza cometí al dejarte mi dulce querer Y hoy quiero volver Espera mujer Espera mujer Porque quiero volver, volver a estar contigo Y nunca más separarme de tu lado Nunca más separarme de tu lado Dentro de las canciones que nos han pedido, nos han pedido un tema que casi no trabajamos en vivo Pero que está muy bonito, vamos a complacerlo también, nos han pedido Ha sido la insistencia de tocar este tema Se llamó, se marchitaron las rosas Vamos a complacerlos Venga Venga ¡Suscríbete! 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 Quise darte una sorpresa Por eso, por eso te fui a buscar Solo hallé la puerta abierta Abierta de par en par Te llevaba yo una rosa Que había comprado para ti Sabía que estabas enojada Sabía que estabas enojada Quería verte sonreír Todo lo que te dijeron Solo hablaron por hablar De todo lo que me acusan Nada pueden comprobar Mi amor Mi amor por ti es sincero Tú lo pudiste sentir Por eso es que lo comprendo Porque te fuiste de mí Se marchitaron las rosas Las rosas que te llevé Así se acaba mi vida Mi vida sin no querer Se marchitaron las rosas Que te iba a regalar Así se acaba mi vida Mi vida si tú no estás ¡Suscríbete! 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 que te llevé, así se acaba mi vida, mi vida si tú querés, te marché y paró la rosa que te iba a regalar, así se acaba mi vida, mi vida si tú no estás. Y otra de las canciones que también nos han pedido, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Querían el tema que también muy poco trabajamos, pero que vamos a complacerle, están bonitas todas las canciones, ya saben cómo están mis canciones. Están como, eso mero, vámonos con este otro tema, tiene cariño. Música Ya sé caso Teresita, la cantes tanto quería. Música Ya sé caso Teresita, la cantes tanto quería. Música Me abandono y se casó, con el otro que tenía. Música Teresa, no tuviste compasión, Teresa, te burlaste de mi amor. Teresa, no tuviste compasión, Teresa, te burlaste de mi amor. Música Teresa, no tuviste compasión, Teresa, anda que antes, como antes. Teresa, no tuviste compasión, Teresa, ya no es como antes, la que antes tanto quería. Música Música Tiene dinero y marido, cosa que antes no tenía. Tienes dinero y marido Cosa que te no tenía Teresa, no tuviste compasión Teresa, te burlaste de mi amor Teresa, no tuviste compasión Teresa, te burlaste de mi amor Teresa, te burlaste de mi amor Teresa, sí es el carillo Tomás Cruz Pura chulada, pura chulada Bueno, pues seguimos con ustedes más canciones Parece que han pedido más temas Así es, así es caballero Estaban pidiendo una canción Que realmente igual la tocamos poco Pero la piden mucho Que se llama ¿Dónde está el amor caballero? Así que para toda la gente que la pidió Ahí le va, ¿Dónde está el amor? ¡Vámonos pues! ¡Vámonos pues! ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor que me tenías ayer? Cuando era tu vida y era tu querer Hoy aquel ayer se convirtió en dolor Ni tú ni yo sentimos más amor Todo empezó desde el día que me viste hablando con otra mujer Y sin explicación, sin una razón Pensaste en hacer lo mismo que yo Visitabas amigas con cualquier pretexto Salían con amigos de la infancia y del colegio Y así fue que empezó ese gran error Y así fue que empezó lo que todo acabó Ahora me pregunto yo ¿Qué fue lo que pasó? Ahora me pregunto yo ¿Qué cómo se acabó? ¿Y dónde está el amor que nos juramos noche y día? ¿Dónde está el amor que prometiste vida mía? ¿Dónde está el amor que nos juramos noche y día? ¿Dónde está el amor que prometiste vida mía? Visitabas amigas con cualquier pretexto Salían con amigos de la infancia y del colegio Visitabas amigas con cualquier pretexto Salían con amigos de la infancia y del colegio Y así fue que empezó ese gran error Y así fue que empezó lo que todo acabó Ahora me pregunto yo ¿Qué fue lo que pasó? Ahora me pregunto yo ¿Qué cómo se acabó? ¿Y dónde está el amor que nos juramos noche y día? ¿Dónde está el amor que prometiste vida mía? ¿Dónde está el amor que nos juramos noche y día? ¿Dónde está el amor que prometiste vida mía? ¿Dónde está el amor que nos juramos noche y día? ¿Dónde está el amor que nos juramos noche y día? ¿Dónde está el amor que nos juramos noche y día? Ya son 42 años hasta la fecha Ahorita 42 años Estamos en el mejor clima del mundo El mejor lugar de Puebla Lo más hermoso de la República Mexicana Seguimos con más canciones Vamos a seguir complaciendo lo que nos han ido pidiendo Adelante, ¿Quién tiene por ahí? Bueno, de una vez, los caprichos de tu amor, caballero De una vez, alevá pues, complaciéndolos Otro de los grandes temas de cariño Vamos a ver, compadre, cuéntale 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 Mi amor Mi amor, te adoro con el alma Mi amor, te adoro con el alma Quisiera estar a tu lado Quisiera estar a tu lado Y sentirme atado A los caprichos de tu amor Mi amor, te adoro con el alma 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 Pero estoy perdiendo la calma Regresa, por favor Quisiera estar a tu lado Quisiera estar a tu lado Y sentirme atado Y sentirme atado A los caprichos de tu amor 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 Puras buenas, puras buenas Están pidiendo Así es, caballero Están pidiendo A través de las redes sociales Una canción Yo creo que De las más pedidas también Que se llama Tú y Yo Especialmente para Toda la gente Que se encuentra En Nueva York En New Jersey Y toda esa zona Un saludo a todos ellos Cuídense mucho Cuídense mucho Cuídense mucho Cuídense mucho Cuídense mucho Que nos tenemos que volver a ver Y queremos saludar a todos A todos queremos saludar Los amigos de Chicago también Gente de Chicago Quise mucho Allá vamos a estar Dentro unos cuantos meses Ahora que pase todo esto Si Dios lo permite Vamos a estar compartiendo Con ustedes otra vez Pidieron Tú y Yo Y complacemos Quieren Tú y Yo Compañito Cuéntale Compañito Nunca pensé vivir tantas cosas junto a ti Gracias, gracias, gracias amor Por hacerme tan feliz El tiempo ya no pasa cuando estoy junto a ti Necesito tu amor para poder existir Tú y yo Y yo te quiero tanto mi amor Ya no aguanto más tiempo seguir así Quiero sentirte mía Amarte noche y día Y pensar que eres solo para mí Tú y yo Tú y yo Los dos en un solo corazón Tú y yo Yo tengo la misma canción Tú y yo Presos en la cartel del amor Tú y yo Tú y yo Viviendo en la misma habitación Me gusta cuando dices que piensan mucho en mí Que quieres tenerme siempre juntito a ti Y tus ojos negros me reflejan amor Los dos vamos viviendo con la misma ilusión Y yo te quiero tanto mi amor Ya no aguanto más tiempo seguir así Quiero sentirte mía Quiero sentirte mía Amarte noche y día Y pensar que eres solo para mí Tú y yo Los dos en un solo corazón Tú y yo Cantando la misma canción Tú y yo Presos en la cartel del amor Tú y yo Tú y yo Viviendo en la misma habitación Tú y yo 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 Los dos en un solo corazón Tú y yo Yo tengo la misma canción Tú y yo 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 Cuidarte compañero Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, son muchas las canciones, son muchas, vamos a ver hasta cuánto tiempo aguantamos, se nos está haciendo noche, esperemos que no llueva, estamos en el jardín, la yarda, lo que ustedes como le quieran llamar, pero estamos aquí en un ensayito, echando canciones, y pues saludarlos a todos ustedes, un saludote por ahí a toda la raza que nos está viendo en Houston, Texas, en Houston, amigos de Houston, gracias por estar con nosotros, adelante otro tema por ahí que nos hayan pedido. Sí, así es, tenemos por aquí un recordatorio, nos decían, teníamos unos eventos, una gira pendiente allá, este, querían escuchar la canción de Amiga, de una vez, de una vez, no, caballero, de una vez, de una vez. Ahí está, Amiga, uno de los grandes temas de los recientes, de los nuevos, por ahí se cargamos el video en las redes sociales, ahí está la voz de Kevin Cruz, el tema de Amiga, ahí está, ahí está, vamos a ver a Kevin Cruz y el tema de Amiga, vámonos pues. Amiga, vamos a ver a Kevin Cruz. Amiga, desde hace tiempo de ti estoy enamorado, mas no pretendo molestarte como le hago, para decirte que te quiero, que te amo. Amiga, si supieras lo que siento estando a tu lado, mas tengo miedo a tu rechazo, si me declaro, por eso escribo esta canción, de un corazón enamorado. Amiga, pero yo pienso que no es imposible, déjame entrar, yo quiero estar siempre a tu lado. Amiga, 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 de ti estoy enamorado. Amiga, 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 de ti estoy enamorado. Si supieras lo que siento, si supieras lo que siento estando a tu lado, mas tengo miedo a tu rechazo, si me declaro. Por eso escribo esta canción, por eso escribo esta canción, de un corazón enamorado. Amiga, pero yo pienso que no es imposible, déjame entrar, yo quiero estar siempre a tu lado. Amiga, 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 de ti estoy enamorado. Amiga, 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 amiga. Amigas Muchos, muchos No creo que nos dé tiempo De complacer a todos Pero ¿Qué otro tema hay por ahí? Así es Y también dentro De las canciones Que vienen en el disco Número 28 Vino una canción Que se llama Decirte a Dios Una canción de De mi hermano Jaime Cruz El famosísimo güero Así que La estaban pidiendo Así que también La vamos a complacer Así que se llama Decirte a Dios Vámonos Te conocí Y empezamos a salir Después de algún tiempo De vivir tan feliz Te confesé Mi vida con temor De cómo había jugado Con mi corazón Y aún recuerdo Cómo me juraste Que tú Siempre me ibas a amar Que no había en el mundo Que me quise más Y hoy tú como todas Me has vuelto a traicionar Y hoy Tengo que decirte adiós Porque tú Has jugado con mi amor Y hoy Tengo que decirte adiós Porque tú Has jugado con mi amor Tengo que decirte adiós Tengo que decirte adiós Y hoy Y hoy Tengo que decirte adiós Que no había en el mundo Que no había en el mundo Que no había en el mundo Que no quisiera más Tengo que decirte adiós Y hoy Tengo que decirte adiós Decirte adiós Porque tú Has jugado con mi amor Y hoy Esta canción Y hoy Esta noche No es la excepción Están pidiendo carta De mi esposa Caballero Para toda la gente Que se encuentra Fuera de México Mucha fuerza Mucha fuerza De verdad Y quédense en casa Quédense en casa La recomendación Y pues desde ahí Pueden bailar Pueden recordar esta canción Cántenla con nosotros Desde allá de su casa Vamos a cantarla entre todos Se llama carta La pidieron Complacemos Venga La pidieron La pidieron Hoy he recibido una carta de mi esposa Y en ella me cuentan muchas cosas Me dicen que sufren por mi ausencia Y que les hace falta mi presencia Me vine pa'l norte de alambrados Cruzando la frontera muy ilusionado Pensaba ganar mucho dinero Y mandarlo a mis hijos Que tanto quiero Pero con la carta que hoy recibo Veo destrozada mi ilusión Porque quiero bastante a mis hijos Y hoy al enterarme que yo sufre Siento destrozado mi corazón Como te extraño Como te extraño Claro con la carta que hoy recibo Veo destrozada mi ilusión Porque quiero bastante a mis hijos Y hoy al enterarme que yo sufre Siento destrozado el corazón Mejor me regreso con los míos Hoy que tanta falta yo le saco Y hoy darle un consejo, amigos míos Olvidé pa' siempre el otro lado Amigos La pena que siempre no se la deseo a nadie De verdad es muy triste estar menos Lejos de la tierra de uno Lejos de la familia Lejos de la gente que nos vio nacer Que nos vio crecer y que tal vez Nunca más volveremos a ver Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Ay quedo complacidos Bueno de las clásicas De las consentidas del cariño También pidieron una canción Que es de mi padre El señor Tomás Cruz Se llama La cumbia del cariño Pero la conocen como La cumbia de los bichos De una vez La cumbia del cariño 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 ¡Gracias por ver! 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 China de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí Si quieres platicar conmigo, asómate a tu balcón Para decirte lo que siento dentro de mi corazón Ella me dice llorando Pues que deberás te vas Vida mía, si tú te marchas Sabe Dios si volverá Ella sacaba el pañuelo y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo ¿Qué haré yo sin eres mi amor? ¿Qué haré yo sin eres mi amor? Estaba pidiendo Teresita que... A ver cómo se oye con los muchachos ¿Cómo no? Vamos a echarnos Teresita entonces Vamos a complacerles el tema de Teresita Y venga cariño Te eres mi lindo amor Por eso le canto yo Por eso le canto yo Yo le canto esta canción Que lleva mi corazón Teresa Teresa Te lleva mi corazón Teresa Te lleva mi corazón Teresa Yo te canto esta canción Teresa Mi muñequita Con ella me haré casar Teresa Es mi muñequita Con ella me haré casar Teresa es mi muñequita Con ella me haré casar Teresa es mi muñequita Porque tiene una boquita Porque tiene una boquita Que es la que me hace soñar Teresa Te lleva mi corazón Teresa Yo te canto esta canción Teresa Te lleva mi corazón Teresa Yo te canto esta canción Ella 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 Hppa ¡Bravo! ¡Bravo!